Esto es Primera Plana de El Heraldo de México. El incremento en la cuota que el crimen organizado impone a los productores y empacadores de limón en el valle de Apatzingán, Michoacán, provocó el paro en ese sector productivo y podría ocasionar un gran aumento en su precio. De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados, el día de ayer en la Central de Abasto de Culiacán el precio máximo fue de $25. En el Centro de Distribución y Abasto de Durango fue de $39.90 y en la Central de Abastos de Guanajuato $22. Mientras tanto en Ecatepec la caja de 20 kilos se vendió en $600 y en la Central de Abasto de la Ciudad de México la caja de 20 kilos estaba en $900. En las afueras del tianguis limonero en Apatzingán que se encuentra cerrado, un pequeño productor señaló como responsables de los cobros ilegales al cártel de los Viagras, que antes exigía $2 por cada kilo pero ahora piden $4. Por su parte, a través de un comunicado la Secretaría de Gobierno del Estado dijo que el anuncio del paro fue por una falsa e inexistente unión de productores empacadores e industriales de limón del Valle de Apatzingán, por lo que consideró se busca generar temor entre los productores. El presidente Andrés Manuel propuso una reforma antes de irse para regular el financiamiento a las organizaciones no gubernamentales pues acusó que usan los recursos para financiar campañas en contra de los mexicanos. En la mañanera explicó que la reforma servirá porque cuando las organizaciones civiles deducen impuestos por donativos, los ingresos no llegan a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y no se pueden utilizar para el desarrollo del país y en beneficio de todos los mexicanos. Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, Pablo Gómez, evidenció los recursos que Estados Unidos, a través de su embajada en México, ha otorgado a la Organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad por más de $96.740.613 desde agosto del 2018 y hasta enero de 2024. ¡Mucho ojo! Si estás pensando en tramitar tu pasaporte, entonces tienes que escuchar la alerta que lanzó el gobierno municipal de Cuautitlán, Iscali, para los ciudadanos que buscan obtener una cita en la oficina de enlace ubicada en la Plaza Comercial San Miguel, ya que detectaron la circulación de enlaces fraudulentos que prometen gestionar citas para el pasaporte. Estos enlaces que han sido detectados en Internet han llevado a confusión y posibles estafas. En otras noticias, este martes, un juez determinó dejar en libertad a Juan Antonio Vera Carrizal, presunto autor intelectual del ataque con ácido en contra de la saxofonista María Elena Ríos, quien confirmó la noticia a través de sus redes sociales y acusó que dicha acción formó parte de un pacto. En una audiencia celebrada este miércoles, el juez José Gabriel Ramírez Montaño señaló que el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca no logró destruir la presunción de inocencia de Vera Carrizal pese a las pruebas aportadas por la defensa. En noticias internacionales, La Organización Mundial de la Salud declaró este miércoles el brote de viruela del mono que afecta a varios países africanos como una emergencia de salud pública de importancia internacional. Este martes, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de África declararon el brote como una emergencia de salud pública de seguridad continental, después de haber registrado 15.000 casos y 461 muertes por este virus solo en 2024, lo que supone un aumento del 160% en los diagnósticos y un 19% en los fallecimientos. ¿Y en los espectáculos? El reality show La Casa de los Famosos ha dado mucho de qué hablar estas últimas semanas, pues al parecer varios integrantes se han ganado el desprecio del público mexicano. Entre los integrantes más polémicos se encuentra Mariana Echeverría, a quien ya le cerraron las puertas del matutino hoy, por sus declaraciones en contra del conductor Arad de la Torre. Escríbenos en los comentarios si eres Team Mar o Team Tierra. El dato que cambiará tu día Si te gusta el cine, y en especial el cine mexicano, entonces debes saber que hoy se celebra su día a nivel nacional. Y para conmemorarlo te dejamos el siguiente dato. En 1964, la película Tizoc se convirtió en la primera en utilizar el náhuatl en sus diálogos como una forma de preservar y promover las lenguas indígenas en el cine mexicano. Yo soy Arturo Alarcón y nos escuchamos en la próxima.